Y en otras noticias amigos, atención, Banco del Pacífico alcanzó un nuevo récord de utilidades. Los detalles en un minuto. El Banco del Pacífico obtuvo en el 2023 un beneficio histórico. Alcanzó una utilidad neta de 122,6 millones de dólares en comparación con el 2022, que reportó 108,2 millones y en el 2021 apenas 5,7 millones de dólares. Esto a pesar del entorno internacional y nacional complejo, con altas tasas de interés para la obtención de recursos y estrechamiento de márgenes. Cabe destacar que contribuyó en el 2023 con 41 millones de dólares de impuesto a la renta, siendo la más alta cifra pagada por ningún banco en el Ecuador por ese concepto. Durante los próximos meses continuará promoviendo campañas crediticias enfocadas a las pequeñas y medianas empresas.